¿Qué pasa con Mauricio Gallardo? ¿Qué pasa con Mauricio Gallardo? ¿Qué pasa con Mauricio Gallardo? Un tipo que era agresivo al límite, los otros decían que eran peligrosos. Pero estos pibes son los que te sacuden el tablero, como hizo Mar Márquez cuando fue al MotoGP, como hizo en su momento Schumacher cuando fue a correr contra Sena, Montoya cuando fue a correr contra Schumacher, cuando vino Vettel. Y en la Argentina se da en el caso de pilotos que son rápidos también, ¿no? A ver, a mí me da la sensación que un Verstappen hoy, por ejemplo, que puede ser cualquier piloto en cualquier categoría cuando estás empezando, tenés como una incógnita. Vos decís, yo soy un fenómeno, mirá lo rápido que voy, y al principio los resultados no te salen. Por ahí se da una carrera como él tuvo en Barcelona, que le apareció y ganó la carrera, y dijo, no, pará, 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 con un poquito menos de locura yo gano. Ese poquito menos de locura te lleva a ser eficiente. Una cosa es que vos venís en el aire todo el tiempo, te salen 23 vueltas perfectas, a las 24 te fuiste afuera y no ganaste, y otra vez cuando venís en el límite, estás ahí para matarte todo el tiempo y te salieron las 30 vueltas redondas y ganaste. Ahí te diste cuenta, primero te cuesta ganar y después te diste cuenta que podés ganar a menos velocidad. Esto es lo que hacen hoy los grandes campeones, como puede ser Hamilton, como puede ser Fettel. No van en el límite las 40 vueltas, van en el límite 3, 4, 5 vueltas. Traverso me aburrió diciéndomelo, yo voy rápido, 3 vueltas, 4, y no todas seguidas a veces. La realidad es que para ganar una carrera no hace falta tanta demostración. Verstappen se está dando cuenta y los demás se están dando cuenta que este tipo va más rápido que ellos. Bueno, la verdad el análisis es fantástico Rubén, coincido, y creo que la gente puede llegar a contarnos qué tipo de pilotos admira en ese sentido, y es cierto, el equilibrio entre ser rápido y entre ser peligroso, son dos cosas totalmente diferentes. Quizás Verstappen con el tiempo aprenda a ser más eficiente sin perder velocidad. En dos minutos lo va a aprender, y de hecho ahora que le dieron un auto, el tipo es realmente efectivo, porque vos decís peligroso. ¿A quién le pegó y lo mató? A ninguno. Claro, no, no, obvio. ¿No? Lo que pasa es que el tipo tiene un límite un poquitito más adentro que todos los demás. El otro ya sabe cómo ganar cuatro campeonatos. Exacto. Y sabe que por ahí no está en esa frenada. Y trasladándolo al automovilismo argentino, bueno, ¿a qué pilotos consideran que están ahí en el mismo nivel? ¿Qué sería el Verstappen argentino? Y para mí hay, no muchos, Agustín Canapino. A mí me encanta el estilo de Agustín, es rápido, agresivo, a veces las hace mal, a veces las hace bien, pero es el tipo de piloto que vos sabés que va a dar un plus. Si Agustín Canapino está segundo en una determinada carrera, te quedás a verla porque decir, este pibe se tira. Hay pilotos que están ahí y no se tiran nunca. Entonces, esa es la diferencia. Alguna vez le sale bien, lo pasa, y algunas veces no. Matías Rossi es otro. Matías, te quedás viendo una carrera porque sabés que la va a intentar. Y hay pilotos que no, que están ahí. Bueno, no, terminé ahí. Nunca, creo que esa marca la diferencia. Arriesgarse significa que a veces la maniobra te sale, todos te aplauden, y si no te tienen que ir a buscar contra el ambrado y pasás a ser el peor de la carrera. Pero bueno, ahí está el riesgo, ¿no? Bueno, arriesgarse también significa exigirle al equipo que tu auto sea el mejor. Exacto. La mejor pastilla de freno, todo. Todo tiene que tener lo mejor porque, a ver, heroico esto no tiene nada. No, no, yo carrera de autos. Siempre partimos de esa base. Te vas a arriesgar si estás segundo o tercero. Si estás 84 es lo mismo. Realmente lo mismo no te va a ver nadie. Exacto. Bueno, los comentarios de todos ustedes los vamos a compartir, por supuesto. Los esperamos, ¿eh? ¿Quién es el Verstappen argentino, por ejemplo? ¿Quién te gusta? Nos vemos en el próximo Auto Motor Online.